De su cuenta, de su cuenta. Hoy estamos de júbilo. Sí, señor. Hoy estamos en plena celebración. Felices. Bajé con mi camisa de originales a 300. Qué bonita. Con una camisa para cada ocasión. Esta camisa la compré en originales a 300. Bueno, no la compré, yo la cogí porque soy el dueño. Exacto. Pero usted va y compra la suya, no como esta, porque como esta solo está y como las otras solo otra. Recuerda que ninguna camisa ya se repite. Sí, sí, sí. Esta camisa es de otro planeta. No. Mira, Flow Alien. ¿Cómo? Y Hugo Alien. No, no, no. Esa no es como el arenque. ¿Cómo el arenque? No repite esa. Esa no repite. Allá en la tienda, esa tienda es como... Como la longaniza. Como la longaniza. Ligo, la longaniza sí repite. Nosotros no repetimos. Pero hablando de longaniza... Me gusta. Hablando de longaniza... No hay de hombre. Wilson Suez. Ey, ey, voy a ir hablando de eso. Hablando de la vieja longa. Wilson Suez. ¿Y qué es lo que te pasó? Wilson, ¿y qué es lo que te pasó? Wilson, ponte en esto. ¿Y tú? Wilson, no dejes que te cojan contra la pared. Ey, ¿cómo así? ¿Lo pusieron contra la pared? Sí. Wilson, no dejes que te acorralen. No dejes que te den así, Wilson. Depende. Eso va a depender. ¿De qué? ¿De lo que le están dando? ¿De con qué le están dando? Por ejemplo, si es un policía. Y le entra macanazo. Ah, no, que no dejen. No, lo permita. Lo permita. Que meta la mano. Que se cubra. Que se defienda. Sí. Si es un policía. Si es una macana de policía. Si es una mujer que le está dando besos. También. Que se defienda. Si no es su pareja, su esposa, su novia. Que no, que no, que no. O sea, si una mujer va a besar a Wilson, que se defienda. Pero si no es su pareja, eso lo pueden grabar y pensar otra cosa. Que no, que no haga eso. Ahora, que se dé un par de besitos de cariño, que la salude. Sí, pero si lo aborda. Como a mí, que me tiran arriba así a veces. Para atracarte. Para atracarte. Creen en ella que te van a quitar algo. El que atraca a Freddy tiene que terminar dándole el pasaje. Tiene que caer preso el que me atraca a mí. Pero por atracarme. No es por haberme atracado. Es por intentarlo. Atentado violento. Debe ser... Freddy, yo creo que Wilson Suella debe pararlo. Wilson... Wilson... Sí. ¿Debe pararlo? Wilson debe pararlo. Wilson debe pararlo. ¿Pero a quién? A todo el que atente contra su moral. ¿Y qué pasó? Porque si bien es cierto que muchas plataformas, principalmente nosotros, no se lo sacamos a Wilson. No, no, tú. Tú... El guante. Tú no lo sacas. No le sacamos el guante a Wilson con aquello de que él coquetea, ¿no? ¿Eh? Coquetea. Ok. Pero nunca nosotros hemos admitido nada. O sea, Wilson a nosotros no nos puede demandar. No. Porque nosotros nunca hemos admitido nada. No. Y eso sin utilizar la frase de moda que es supuestamente. Tú sabes que hoy día... Claro. Hoy día la gente le dice a uno, a uno, ese diputado supuestamente es un mismo sumarlita. Y la gente entiende que porque puso la palabra supuestamente... Ya no le está diciendo así. No, ya está exento de todo. Y no, no está exento. Eres el centro. ¿Eh? Eso es centro, no exento. Ok. Eres el centro olímpico. No, eso es el centro, eso es con C. Exento con X. Bueno, X. Entonces, Wilson ya debe pararlo. ¿Pero a qué? ¿A quién? A todo el que le acusa de manera frontal de su sexualidad. De su preferencia sexual. Gracias, hermano. Tú que manejas mucho ese flow. De su preferencia sexual. A nivel lingüístico, ¿no? Es con lengua. Es con lengua. Entonces, Wilson que es un miembro. ¿Eh? Un miembro. De esta sociedad. De la sociedad. Sí, principalmente de Santiago. Sí, de Wilson que es un miembro de la comunidad. De Santiago. De la comunidad de Santiago. Exacto. Con esa pausa. De su sector, exacto. De su sector. El sector externo. No, no, el sector externo no. Interno. El país. Más para adentro. No, el externo es cuando es fuera del país. Ah, ok. Entonces, el sector interno del país, del interior, de Santiago. Del interior. Es la ciudad más importante del país. La ropa interior de Wilson, a propósito del interior, ¿cómo es? Ah, qué de gracia. ¿Será de seda? No, de seda no puede ser. ¿De algodón? De algodón, sí. Puede ser porque le dice, déme algodón para comprar, déme algodón para comprar más lencería. ¿Tú vas a seguir? ¿Se puede llamar lencería? ¿De hombre? No, de hombre, no. ¿Cómo se llama? Ropa interior. ¿Eh? De mujer. Pantaloncillo. Pantaloncillo y ropa interior. De mujeres, sí, porque son de encaje, de seda. Ah, pero Wilson puede comprar lencería. Para regalársela. Para regalársela a sus hermanas. A su pareja. A su pareja. A su novia. A su novia. Novia. Novia, con A, al final. Novia. Qué especificación. Novio, 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 novio usted que fue novia, que dijimos. Novio, que él no fue a comprar y no vio algo le gustara. Exacto. ¿Qué fue lo que le dijeron a Suet, a Wilson Suet? A Wilson Suet. A la Suet. El destacado humorista. ¿Cómo? Dominicano. ¿Un duro le entró? Si le entra duro. Porque si no está duro, no le entra. ¿El destacado humorista? El destacado humorista. Chanel Leguizamón Piyoyo. Es un personaje que él tiene, ¿verdad? Que se llama Piyoyo. 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 Chanel Leguizamón. Todos los personajes él lloran, pero ese era el tema. Pongas un estilo, tú sabes. Es muy bueno Chanel, me gusta. Chanel es muy bueno. Chanel y le fue muy bien mientras trabajaba en el programa del diputado Mañanero. Ahí le iba muy bien. Sí. Sí, también. Chanel Leguizamón. Tiene un personaje de abogado muy bueno también. Sí, 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 sí. Él imita también a un... No sé si tiene un programa todavía en Telemicro. Un señor que era médico. Hacía cosas como de estilismo. Oh, ¿tú te refieres? Sí. Tonifica tu voz. Ese, ese. Él lo imitaba muy bien a él. El hombre era médico hasta que Nuria lo descubrió. Franklin... Franklin Díaz, si no me acuerdo. Franklin Rush. El Efecto Brush. El Efecto Brush. El Efecto Brush. Ese mismo. Que era... Era así como tan baboso como Cristian Casablanca. Pero sin dar números. ¿Me entiendes? Y bien que le estaba yendo ese tigre. Ojo, con esto no estoy diciendo que Cristian Casablanca es un baboso. ¿Y qué tú estás diciendo? ¿Eso fue lo que hice ese? Sí. Cristian, perdón, que lo dije hoy. Me tardé. No me tardé, me tardé. Ay, Dios mío. No, Cristian es un buen tipo. Lo que pasa es que Cristian es un tipo. Cristian es un tipo teen. Él es teen. Si él está haciendo coro con una plataforma, todo lo que esa gente tenga en contra, él se ve en contra. ¿Me va a poner muy leal entonces? ¿Leal? ¿Leal? ¿Teen? ¿Cristian? Cristian. Entonces, el efecto brush, este muchacho. ¿Cualquiera lo castra a Cristian? ¿Eh? A Cristian Castro. Qué vaina. Fácilmente. Qué vaina tan grande. Mira, hermano. Eh, Leguizamón entonces. Leguizamón, que es un tremendo humorista dominicano, que te encanta su humor. Sí, me gusta su humor. Te ríe muchísimo con lo que él hace. Me río mucho. Yo también. ¿En su programa de YouTube dijo algo fue? Ajá, en su programa de YouTube dijo algo de Wilson Sweat, pero yo creo que se le fue la mano y él debe cuidarse un poquito más a la hora de emitir un juicio de ese tipo. Oye eso. Santiago Wilson Sweat se tiró a todo el que le gusta a los hombres. A todo el que le gusta a los hombres. Hasta funcionario pájaro que hay allá. Oigan lo que le estoy diciendo. Funcionario. Funcionario. Empresario. Empresario con dinero. Wilson Sweat no ha trabajado nunca. Wilson Sweat ha hecho chelchita en YouTube. Wilson Sweat ha sido mantenido por los hombres. Wilson Sweat ha entregado su vida a los hombres. Él no tiene... Dame un segundito que estoy hablando, papi. Espérate. Dame un segundito. Él no tiene ese valor de decirle al mundo, al país, por lo menos a nosotros, los dominicanos. Yo soy gay. Orgulloso. Pero es que él no es. Me gusta. Dame un segundito, por favor. Si me gusta un hombre, me los tiro. He besado a unas cuantas mujeres. Me dan asco. Wow. Que hable, que hable con la prensa. Que lo diga públicamente. Que diga... Que no... Que diga ya... Santiago, Wilson Sweat ha entregado a todos los hombres. Bueno. Eso tiene que ser humor. Eso no puede ser un comentario serio. Digo, ahí está Palermo. O sea, no puede ser serio lo que se hable ahí. Pero... Pero no creo que... Está como muy fuerte. Y mencionar... No dio nombres, pero mencionar empresarios. Y decir que Wilson nunca ha trabajado... Eso es mentira. Wilson tiene muchos años trabajando. Y por eso tiene una plataforma importante también en Santiago de YouTube. En YouTube yo creo que... No sé. Eso es como para buscar vivo. Me parece. Yo que conozco a Wilson hace muchos años. Sé que Wilson tiene mucho tiempo en Santiago poniendo de su parte para lograr su objetivo. Wilson... Como debe ser. Wilson es un tremendo miembro. De esa comunidad. Un tremendo miembro. Que... No de la comunidad. De esa comunidad de Santiago. En vez de criticar las pajas que tiene otros ojos. Primero él mira su paja. Ok. Y Wilson luego... Grano a grano. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa entre ellos? Wilson, grano a grano. Ha logrado todo lo que tiene. Y grano a grano ha podido llegar esa bolsa de éxitos y de logros que ha tenido Wilson en los últimos años. ¿Ha llenado qué? Esa bolsa que tiene de éxitos. Ahí no iba. Fue animador muchos años de las águilas ibaeñas. Ahí no iba. Ahí no iba. Tiene que separar granos de bolsa. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de Wilson? Wilson, hablamos ahorita. No, yo te iba pensando nada. Freddy, Freddy. Bolsa, grano y bolsa. Eso tiene algo más de más. ¿Ya tú te lo llevaste verdad? No se lo han llevado Freddy todavía. ¿Eh? ¿Cómo se lo han llevado? Llévatelo bro. De su cuenta, de su cuenta.